¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Negronuzlocke. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. En el anterior capítulo ya hemos recuperado el Pokémon perdido de Belle, el cual fue robado por el equipo Plasma. Y aquí está el equipo Pokémon que se va a enfrentar al gimnasio, el único que tendría desventaja sería Garby 7-NA, porque los ataques de tipo bicho pueden ser muy eficaces contra los de tipo psíquico. Gandalf, Pixel Woman, Matsuyun y Willy estarían en ventaja contra los tipo bicho. Y sin más que decir, ¡vamos a continuar! Antes que nada, el Saori. Y vamos a hablar con el consejero. Oye, ¿qué te parece Ciudad Porcelana? Al haber tanta gente, el gimnasio está abarrotado y nosotros exhaustos. Cambiando de tema, déjame que te regale una cosa. Agua fresca. En este gimnasio puedes atravesar las paredes, aunque a primera vista no parezca que se pueda. Al ser paredes de miel, podrás atravesarlas si insistes. Y si ves que no puedes, prueba a buscar un interruptor por el suelo. Perfecto, gracias por el dato. Y como ven, tengo que avanzar sin parar o me devuelvo. Se abre una puerta, como ven. Si dos pilares están activados, se abre una puerta. Como ven, algunos pilares tienen mariposas en el extremo. Y nos enfrentamos al primer oponente del gimnasio. Que es nadie más y nadie menos que un arlequín. Este es el gimnasio de Ciudad Porcelana. Aquí podrás librar combates tan bellos que alcanzan la categoría de arte. Comenzamos con la primera batalla del gimnasio de Ciudad Porcelana. Jack saca a su Waddle. Y saca a Ganondorf. Ganondorf le da un porcuado. Tiene una ventaja por cuatro frente a su Waddle. Y su Waddle se come por cuatro de la Nitrocarga. Y derrotamos a su Waddle. Seguimos luchando. Vamos a hacer Nitrocarga. Y derrotamos a Penipet. Oh oh. Esto es malo. Vamos a... Y vamos a ver. Una bella caída. También es arte. Bla bla bla. No leí muy bien. Y vámonos a... Por el botiquín. Y a darle un antídoto. A Ganondorf. Así se quita el envenenamiento de encima. Y vamos a activar la puerta. Vamos a abrir el portal. El cual es una pared de miel. Y vamos a atravesarla. Sin detenerme. Cuando pisas el interruptor. Aparece un servidor. Dicho lo cual. Le echarás un combate a un servidor. ¿No? Y comenzamos la batalla contra... El arlequín Leroy. Y saca a Swaddle. Y yo empiezo con... Ganondorf. Vamos a atacar con Nitrocarga. Y derrotamos a Swaddle. Buen golpe. Ganondorf. Y ganamos. Saca a Dribble. Voy a cambiar a Willy. Vamos a ver... Cómo le va. Vamos a tirarle pedrada. Nos ataca con corte de furia. Está claro que es más rápido que Willy. Y... Le damos un crítico. Y derrotamos a Dribble. Y ganamos al Leroy. Estaba escondido en el suelo. Pero no estoy por los suelos. Si te escondes... No podrás ganar ningún combate Pokémon. Eso es cierto. Vamos a pulsar el interruptor. Y ahí el otro. Un interruptor. Y otro interruptor. Y abrimos otro... Otra puerta de pared de... 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 Miel. Y pulsamos... El interruptor. Y aquí es... Activa uno de los pilares que nos lleva al gimnasio. Aquí va al gimnasio. Pero claro. Ya estamos en el gimnasio. Ups. Hundí mal el botón. Y vamos a pulsar este interruptor. Y abrimos la puerta. Y hay un botón... Donde me enfrento al... Al Arlequín. Que con mucho gusto voy a pulsarlo. Así para... Aumentar la experiencia. Y estar listo para la batalla contra el líder del gimnasio. Yuju. Gracias por llamarme. Deja que te demuestre lo agradecido que estoy enseñándote una buena dosis de movimientos Pokémon. Y nos enfrentamos a... Mario. Mario. Que saca a su Adul. Casi todos los Arlequines tienen su Adul. Más bien todos los Arlequines que hemos visto. Tienen a su Adul. Vamos a atacar con Nitrocarga. Y... Plas. Derrotamos a su Adul. Y ganamos. Derrotamos a Mario. Me has vencido tu inamovible coraje. Tal vez no alcance a leer... Del todo, pero bueno. Si no llegas a pisar el interruptor... Me habría quedado aquí escondido. Eso es. Los entrenadores del gimnasio bicho se comportan como tales. Y vamos a pasar por la pared. Y pulsamos el interruptor. Y abrimos otra puerta. Y pasamos... Atravesando la pared. Y... Atravesamos otra vez... Otra pared. Y... Nos encontramos con el Arlequín. ¿Qué me dices? ¿No te parece que este gimnasio tiene un extraño e indescriptible encanto? Estoy de acuerdo. Daniel, saca. ¡Ah! Benefit. Esa vez no va a sacar a su Adul. ¡Qué sorpresa! ¿Va a ser el único Arlequín que no tiene su Adul? ¿O será su segundo Pokémon? Bueno, se hace la protección. Arriesgo... Arriesgo de recibir... De... Recibir la habilidad. Punto Tóxico. Decaer en el punto Tóxico de Benefit. Pero... No pasa nada. Pero no... Pero a veces... Hay que arriesgarse. Sí, como lo supuse. Tiene un Subadul. Y vamos a atacar con Nitro Carga. Y... ¡Plaf! Derrotamos a Subadul. Y ganamos. Y listo. Ganamos a la Arlequín Daniel. Tú también tienes tu encanto de entrenar Pokémon. Ya casi subí a nivel Ganondorf. En la batalla de gimnasio estoy seguro de que subirá a nivel. Voy a mirar... Un momentico. A ver cuál será el primer Pokémon del líder del gimnasio. Listo. Ya estoy listo para enfrentarme al líder del gimnasio. Y... Vamos a pasar por aquí. Y llegó el momento de enfrentarme al líder del gimnasio. Muchas gracias de nuevo. Mis Pokémon de tipo bicho están deseando combatir contra ti. Bueno, pues sin más dilación... ¡Vamos a por ello! Y nos enfrentamos a nadie más y nadie menos que... El líder del gimnasio, Camus. Saca Williped, que es la forma evolucionada de Beniped. Y listo. Vamos a hacerle Nitrocarga. Nos aumentamos la velocidad. Cola Veneno. ¡Click! Le has dado en el interruptor. Vamos a hacer Nitrocarga. No importa. Nos hace... Nos volvemos más rápidos. Con cada Nitrocarga. Aunque arriesgamos de caer... En el punto tóxico. Le estamos metiendo presión a Camus. Camus no va a estar atacando, sino que... ¡Ah! Le hizo crítico. ¡Genial! ¡Bien hecho, Ganondorf! Esto en tus mejores momentos. Y Ganondorf aumenta a nivel 22. Y Mr. M.O. aumenta a nivel 22 también. Quiere aprender super diente. Vamos a... A hacer que olvide placaje. Y... Mr. M.O. aprende super diente. Y saca... Va a sacar a Weeble. Por ende, voy a colocar a Willy. Vamos a ver qué tal le va a Willy contra... El Weeble del líder Ignacio. Por lo visto, es el único Pokémon que no ha evolucionado... Que no ha evolucionado en... Que no es la evolución en comparación a los Pokémon de los subordinados. Por lo visto, Willypet es la forma evolucionada de Benefet. Y Weeble... Weeble también lo tienen los subordinados. Vamos a tirarle Pedrada. Nos tira Antiaéreo. Lo aguantamos. Vamos a tirarle Pedrada. Tres... Acertó tres golpes. Vamos a tirarle Pedrada de nuevo. Nos ataca... Nos baja la precisión. Espero que no me cueste la victoria. Y no. No me costó la victoria. Y Weeble cae. Y... Willy gana. Va a sacar a Livani. Y voy a colocar... A Pinchel Woman's Pro. A Pinchel Woman's. Willy... No estaría en desventaja frente a Livani. Ya verán por qué. Parece que estoy en las últimas... En las últimas... No. Ni hablar del peluquín. Y vamos a usar... Aire afilado. Ah. Se hace la protección. What? Vaya, vaya. Se protege. Y voy a atacar con aire afilado. Hoja afilada. Y vamos a atacar con aire afilado de nuevo. Y... Aún le falta mucho por caer. Vamos a atacar con aire afilado. Bueno, nos baja el ataque especial. Resiento esto. Pero... Esto no me va a detener. Bien hecho, Pinchel Woman. Buen golpe. Y ganamos a Livani. Y con esto de un bizcocho... Aumenta el nivel 22. Pinchel Woman. Y ganamos a Lier Camus. Mmm... ¿Ya hemos terminado? Sí. Así es. ¡Ay! He perdido. Pero no pasa nada, ¿sabes? Eres muy fuerte. Aquí tienes la medalla del gimnasio. Como he perdido, te la doy. Y... Y... Sin más. Y con ustedes... La medalla... ¡Elitro! ¡Elitro! Creo que se me olvida algo. ¡Ah! Sí. Toma para ti. Y tenemos... Estoicismo. Estoicismo. El movimiento estoicismo hace que el ataque especial del contricante baje. No te dejes engañar, porque la verdad es que es un movimiento muy importante. Así es. Baja el ataque especial del oponente. Es un ataque tanto defensivo como ofensivo. Y vamos a salir victoriosos del gimnasio. Tenemos que seguir al centro de las paredes de miel. Y listo. Y hablar con el consejero. ¡Guau! Es increíble. Todavía no me puedo creer que hayas podido safarte de los truculentos ataques de camus como si nada. Para luego devolvérselos. Me pregunto hasta dónde vas a llegar. El video emisor está sonando. ¡Hola! Oye, ¿dónde estás? Quería pedirte un favor. ¿Te importaría que echemos un combate Pokémon? Pero te aviso que Iris ha estado entrenando a mis Pokémon. Y ahora se han hecho bastante fuertes. Ya era hora que empezase a cuidar de mis Pokémon en condiciones. Quedamos entonces en el acceso de la ruta 4. ¿De acuerdo? Bueno, pues solo era para eso. Te estaré esperando. Y nos vamos... Al centro Pokémon. Para así dejar unos Pokémon y sacar a otros. Vamos a seguir el camino. Disculpa por el bug de imagen que hay en los edificios. Y ahora sí. Vamos a... A escoger cuál se queda y cuál se va... Sorteando a la antigua. De Timmarine de dos pingüe. ¿Cuál de los dos va a quedarse... ¿Cuál de los Pokémon se va a quedar en el PC? No. De Timmarine de dos pingüe. De Timmarine de dos pingüe. Y listo. Y con esto y un bizcocho... Vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó. Pueden darle click en el botón. Me gusta de acá. O sea, la primera vez que es uno de mis videos. Suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de desverme. Voy a enviarles saludos. A. Elucio X. Carla Velázquez. Seiya Gameplays. Garvey 7 Na. Historias de terror con un co-willy. Ana Gamer. Y Daniela Gamer. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau.